Aforex en México están dando a conocer que en el mes de noviembre tuvieron un mega mes y es que las plusvalías se dispararon como pocos meses, yo creo que en noviembre fue el mejor mes del año, esto tiene que ver mucho con que el precio de los activos se disparó en este mes precisamente, o sea el precio de las bolsas se disparó porque es cuando empezó a jugar la idea de que la Reserva Federal empezaría a cortar las tasas. Aún así es una muy buena noticia para las personas que tienen Aforex, que están ahorrando para su jubilación sin lugar a dudas, vamos a ver este tema porque además también ya se dieron a conocer las comisiones que están cobrando las Aforex, si te interesan este tema quédate porque te va a gustar este video. Este video es auspiciado por KQALEN, la única cartera que te permite comprar, holdear y vender criptomonedas a través de la misma app. Descárgala ya en tu dispositivo preferido. Así que vamos directamente con lo primero, lo más importante, tuvieron plusvalía en el mes de noviembre, de hecho si nos vamos a ver por mes los rendimientos de las Aforex, el mes de noviembre simplemente no tiene comparación con ningún otro mes del año, 291 mil 202 millones de pesos, esto tiene mucho pero mucho que ver con el tema de la subida de rendimientos de las bolsas. Si nos vamos a ver por ejemplo el SP500 en Estados Unidos en el mes de noviembre subió cerca de un 11% en todo el mes, estas son cantidades y porcentajes que crean fortunas, que hacen millonarios. Bueno precisamente estas subidas fueron las que ayudaron a que las Aforex congelaran una gran cantidad de dinero, ya con esto estamos mucho más arriba que todas las pérdidas que se tuvo durante el año, pero de hecho el que se alcanza a ver que gran parte de estas gran subida fue el acumulado de las pérdidas que se tenían en agosto, septiembre y octubre, y eso tiene mucho que ver con que si nos vamos a ver el SP500 podemos ver que en efecto todo lo que subió en el mes de noviembre fue lo que llevaba perdiendo desde agosto, entonces esa gran recuperación en tan solo un mes fue brutal para las acciones, fue muy buena. Los administradores de fondos para el retiro a Afore lograron repartir en noviembre la mala racha que venían hilando los tres meses previos, no es que ellos sean super inteligentes, simplemente siguen los patrones de las bolsas. De acuerdo con la información divulgada por la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, los datos de noviembre arrojaron que las Afores tuvieron plusvalías por 291.202 millones de pesos, con lo cual detuvieron la racha de tres meses consecutivos. Aquí también lo interesante, me voy a brincar todo esto, que esto está, digo aquí también está importante esto, que es que los datos de retiros por desempleo han venido aumentando, han aumentado 24 mil 729 millones de pesos, a mí me encantaría decir que es porque la gente ya descubrió que las Afores son una vila estafa y que no conviene, que mejor por tu cuenta, me encantaría decir que es por esto, pero lo dudo, dudo que sea por esto. Está diciendo que ha aumentado un 11% mayor al monto de retiro en el mismo periodo del año pasado, o sea, hay más gente sacando más dinero. Ojalá que sea por eso, porque la gente prefiere ahorrar por sí mismo, y no porque la economía de México o los trabajadores la estén pasando mal. Ojalá. Bueno, te digo, ahorita tengo en la mente información de que este año ha sido muy beneficioso para los trabajadores en México, por eso me costaría trabajo pensar que esa es la razón. También lo importante y lo interesante es que se dieron, ya se aprobaron las nuevas comisiones. Comisiones y más vale que tú sepas cuánto te van a estar cobrando. La verdad es que me puse a hacer las cuentas para saber si era algo que valía la pena brincarse de Afore a Afore. Afore no lo es, es muy poco el dinero que cambia por estos porcentajes, pero no sé si es mejor saberlo. Las Afores que cobran una mayor comisión, 0.57%, sobre los saldos administrados son CityBanamex, Inbursa, Afore Azteca, Invercap, Profuturo Principal, de 21 Banorte y Sura. Mientras que por otra parte, Afore Coppel y Afore Pensioniste tienen las tasas más bajas, .56 y .53 respectivamente. ¿Qué significa esto ya en números? Machacando los números, podemos ver que en una inversión donde estuviera ahorita con las tasas de interés de los bonos, después de 45 años, esta es la diferencia de 0.57 y 0.53, serían de tan solo, si vas con el 0.53 te estarías quedando con 2 mil pesos extra, o 2 mil dólares, como lo quieras calcular, bueno, 2 mil pesos, porque estamos en México. Serían 2 mil pesos extra, no es la gran cosa, a que si te vas directamente con puro, lo normal, bajo esto. Así que pues bueno, así está la cosa, ya las Afores están dando a conocer, tiene mucho que ver con las bolsas, esta gran plusvalía que estaban, que estaban reportando, de aún así, yo prefiero insistirle a la gente, que mejor cada quien se haga dueño de sus propias jubilaciones, así tienes toda la seguridad de que vas a recibir el 100% de tu retiro. Nos vemos en el siguiente video, cuídense mucho. Bye.